1, 2, 3 bueno, bien, aquí estamos entonces vamos a transformar una secuencia a Reason aquí estoy en la página carooteca.com donde se consiguen todas las pistas para General Midi se consiguen muchísimas, muchísimas de todos los artistas no solo de Colombia, sino del mundo entonces aquí pueden entrar, los invito a que entren se registren y disfruten de una gran cantidad de pistas y pistas que no encuentren ahí pues me pueden contratar para hacerla bien, vamos a bajar esta que dice el bailador yo creo que esta tenemos dos opciones, el bailador y el bailador voy a bajarla del bailador 137 descargas y la toquen 52 bueno, ahora el bailador vamos a descargar archivo ahí ya bajó aquí está, creo que es este mostrar en carpeta yo lo corto de aquí, a mi no me gusta abrirlo ahí y lo voy a pegar en el escritorio que es donde yo tengo la información que necesito lo voy a pegar acá ya había un archivo ahí, lo voy a borrar parte 1 no hay problema listo, vamos a escucharlo listo, ese es el dicho archivo que vamos a convertir a RISON que tiene que sonar mucho, mucho mejor bueno, vamos a abrir nuestro RISON y antes de continuar vamos a arreglar el problemita con el banco del bajo eléctrico que a veces se sale de sitio vamos a abrir aquí el RISON vamos a abrir uno que ya tenía yo por aquí a ver que sale acá se está cargando este es el dichoso avisito que no sale a veces ese avisito suele ser un problema en ciertas ocasiones es muy fácil van a ver lo fácil y sencillo que es el asunto con eso simplemente vamos aquí a lo que dice Browse Browse damos clic y vamos a ubicar la carpeta donde está el archivo del bajo eléctrico en este caso pues yo la puse aquí en el mío vamos a ir aquí está doble clic y acá dice que hay que buscar lo que dice Bass Samples 1 entonces Bass Samples 1 doble clic mentiras chémelo para atrás simplemente ojo con esto simplemente lo seleccionamos no le vamos a dar doble clic lo seleccionamos y le damos Open acá y ya ya está dicen los españoles ya está ahí está nuestro bajo listo funcionando perfectamente sin ningún problema ya para que eso no vuelva a pasar simplemente le vamos a dar salvar esto ya le vamos a dar salvar y ya tiene que volver a funcionar bien ok bueno si no si vuelve e insiste entonces vuelvenla clic al Browse ya saben donde está la carpeta y vuelven y hacen lo que yo acabé de hacer bien vamos entonces con el asunto en cuestión para cargar un MIDI como este de General MIDI de Organeta como me gusta decirle en el Reason es muy simple simplemente se abre el Reason y se importa el MIDI pero y ojo con esto que es muy importante necesitamos estar seguros que todos los tracks están debidamente identificados si los tracks no están debidamente identificados se nos puede volver un dolor de cabeza ese es mi perro un dolor de cabeza para para identificarlos para ello vamos a abrir un DAW que es el Sonar X3 si Justin me lo permite claro el Sonar X3 y con él vamos a identificar los tracks yo supongo que otros DAW como el Cubase o como otros pueden hacer lo mismo yo por ahora voy a usar el Sonar que es el que más manejo y si no lo tienen se los recomiendo que se hagan a él ubicamos nuestro archivo MIDI le damos doble clic y ahí aparece nuestro archivo si le damos clic va a cantar y dice listo muy bien ok fíjense en este detalle fíjense que la pista 1 pista 2 pista 3 así mismo nos hubiera salido en el Reason si importamos directamente el archivo eso hubiera sido un problema créanme ok fácilmente nos paramos en el primero lo ampliamos vamos a solearlo vamos a poner el cursor cerca donde vemos que ya empieza la pista que es acá vamos a ponerlo ahí damos clic acá muy fácil damos play indudablemente ese es el piano para saber exactamente que track es que instrumento corresponde vemos estas 5 pestañitas de aquí las dos últimas corresponden la penúltima al banco si dice nada le damos al primero que sigue que es el que dice 0 y aquí nos va a decir la última pestaña nos va a decir exactamente que instrumento corresponde piano 3 es decir el piano brillante vamos a colocarle al track piano listo muy bien eso no tiene misterio vamos con el que sigue tiene cara de ser el bajo vamos a ver ese es el bajo aquí bajo me gusta más el bajo eléctrico está hablando el bajo acústico me gusta el eléctrico muy bien vamos con el que sigue parece que no hay nada ahí en ese track ah no si hay vamos a ponerlo cerquita solo nos ponemos a cantar muy bien este es el eufonio o como se conoce en nuestro país bombardino bombardino vamos a colocarle eufonio como es su verdadero nombre eufonio vamos ok listo vamos para lo que sigue nos volvemos al principio ponemos cerca donde arranca yo me imagino que este debe ser un saxo o una trompeta no se es un trombón Dios mio bueno esos esos no me gusta a mi cuando le meten tanto bien el asunto pero bueno lo harían con la intención de que de que funcionara más parecido a un instrumento real este es un bone vamos por el que sigue los oleamos ese es un sac alto le ponemos alto puede ser un segundo alto como puede ser un tenor supongo que es un tenor el acordeón lo marcamos acordeón pista 8 y 9 parece que no hay nada por cierto que como había encontrado antes otra pista de los 50 de José Lito pero salían los instrumentos por cada canal los instrumentos de la batería y la percusión por cada canal puede ser una ventaja pero en este caso no nos servía porque yo prefiero que en la eventualidad que les pase esto vamos a borrar este canal no tiene nada sepan como sacar los instrumentos de un canal ya todos metidos en un solo canal eliminamos esto ya y esta última pista indudablemente es la percusión a ver ahí está ahí está ahí tiene percusión listo muy bien ese platillo así fue una idea de mi amigo Nelson Díaz que en paz descanse productor de los José Lito de aquella época bueno muy bien entonces vamos a salvar este archivo con los nombres vamos a salvarlo vamos a darle guardar como y tenemos que guardar el archivo en MIDI formato MIDI 1 tiene que estar en formato MIDI 1 porque en formato MIDI 1 y no en formato MIDI 0 porque así es la única manera de que nos guarde los nombres de cada track si lo guardo en formato MIDI 0 queda como al principio listo le damos guardar me dice que ya hay uno en el escritorio con ese nombre yo le digo que no importa que lo reescriba sale ya cerramos nuestro Sonar X3 y ahora si vamos con lo que nos compete que es nuestro Reason llamamos el Reason ese es mi perro Justin bueno llamamos el Reason ahí está ahí está ahí tiene muy bien permítanme vamos a hacer una cosa si me lo permiten ese es el segundo archivo bueno muy bien amplié la captura de la imagen a una captura más global porque lo vamos a necesitar muy bien tenemos nuestro Reason les voy a dar un par de trucos de una vez entonces voy a quitar por ahorita esto de aquí esto me lo voy a quitar y les voy a enseñar un truquillo tenemos nuestro Reason inicial así es el puro es el mero rack por decir de alguna manera y entonces lo que vamos a hacer es colocarle un masterizador entonces vamos a donde dice Maclass Mastering Suite Combi vamos click ahí nos sale este módulo y aquí en el Browse del módulo aquí en la carpetica vamos a dar click y vamos a seleccionar una que se llama Pop el objeto de esta de este aparatico ahí es que le da al sonido total en general un viaje le da una compresión ya que suene más consistente y suene más con más cuerpo ya esa es la idea de esto que suene con más cuerpo ahora si llamamos nuestra consola de 14 y a la consola de 14 de una vez le vamos a colocar aquí le vamos a colocar una Rever la Revered 7000 create Revered 7000 avance Revered así que o bien tiene que quedar aquí Revered 7000 y aquí está nuestra consola entonces vamos a ir a la carpetica de la consola y vamos a buscar una cosa que se llama Film Score aquí está Film Score ok vamos a prenderle el ecualizador este que está aquí ahí está encendido y le abrimos bien esta esta perillita bien al máximo para que no nos estorbe la minimizamos y la podemos colocar arriba ven entonces esa es una forma práctica 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 de hacer funcionar nuestro sonido listo estamos listos para empezar vamos a importar aquí donde dice importar mi fil le damos clic y vamos a ubicar nuestra carpeta nuestra pista vamos al escritorio y aquí está la pista de los 50 de Joselito listo muy bien ya nos sale todo acá nos sale todo marcado correctamente ya estoy viendo unos glisados o sea unos efectos aquí con esto los cuales me voy a tomar la libertad de borrar antes de cargar nada porque sé que pueden ser un problema vamos a borrar vamos a darle clic a crear automaton nos paramos sobre esto botón derecho donde dice crear automaton siempre que esté marcado es que hay alguna cosa marcada hay alguna automatización puesta que de momento no nos va a funcionar entonces nos paramos sobre el botón derecho crear automaton crear automaton si no hay nada si no hay nada si en el botón derecho podrían que lo declara automaton no sale resaltado entonces no hay nada ahí no hay nada que ahorrar ¿listo? muy bien muy bien ok entonces nuestro primer instrumento es un piano digamos que era un piano brillantico ¿cierto? entonces vamos a darle clic y vamos al Reason Factor Reason Bank al Reason y le ponemos un pianito entonces vamos a donde dice NNXT este Sampler Patches NNXT le damos clic aquí y vamos a donde dice piano y colocamos un piano común y corriente para ser exacto vamos aquí donde dice Chowal y le ponemos yo le pondría este pianito pongámosle el que dice para el piano ese listo muy bien a ver ya estoy notando algo acá está resaltado este botón verde este botón aquí con este cuadrito verde significa que hay una automatización metida ahí vamos a desaparecerla de una vez botón derecho crear automaton bien les voy a explicar algo en virtud del General MIDI a las organetas a las cuales les tengo mucho cariño porque con esas empecé mi carrera el General MIDI muchos colegas le meten muchas automatizaciones le meten mucho controlador mucha cosa muy útiles en las organetas pero en el caso del Reason es mejor obviarlos porque pueden ser para problemas entonces siempre que vean una automatización por aquí metida bórrenla si ven algo resaltado por aquí bórrenlo bórrenlo ya vieron como bien antes de continuar nos paramos acá levantamos y nos sale esto que es la hoja del secuenciador la hoja del secuenciador la separamos dando clic aquí y nos queda aquí separada ya esta es nuestra hoja del secuenciador veremos que en el track 1 que es el del piano hay unas automatizaciones como las vemos aquí debajito de esta pestañita damos clic y vemos que hay 1, 2, 3, 4 renglones que son de las automatizaciones que les digo esta es la secuencia esa no la tocamos vamos a borrar estos renglones que no nos sirven para nada clic aquí continúe ya desapareció muy bien voy a dejar este reloj aquí porque tengo que estar pendiente que esté grabando aquí aquí y aquí solamente nos queda el audio la información si le damos play nos va a sonar el pianito ahí a ver canta listo ahí está cantando el piano no hay problema vamos a salvarlo de una vez salvar como yo estoy guardándolo en una cosa que se llama bailador tuto ahí lo voy a guardar yo listo ya vamos salvando nuestro proyecto vamos al segundo track segundo track es el del bajo abrimos esta pestañita y vamos a borrar esas automatizaciones que no necesitamos vamos a nuestro tercer track hacemos lo mismo borramos las automatizaciones que no necesitamos pendientes de no ir a borrar la información del MIDI aquí aquí borramos esto borramos esto borramos esto y esto la que habla por allá es mi hija muy bien ahora vamos a borrar aquí el siguiente track abrimos la pestaña y hacemos lo mismo borramos esto 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 le decimos que si cuidando de no borrar esto que es la información esto son automatizaciones que para el reason no sirven deben servir para el MIDI pero para el reason no así que borrémoslo con toda confianza no se preocupen vamos con lo que sigue acá borrar borrar eso es borrar 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 y borrar y borrar muy bien y por último borrar 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 y aquí ah este track no nos importa este track dice no sé si en otros DAW pasará eso no nos interesa vamos aquí al al rack lo señalamos y donde dice delete device and tracks lo borramos y ya el último tiene que ser la percusión listo salvamos control S vamos a salvar muy bien ya estamos más cerca aquí viene lo verdaderamente bonito del asunto nos vamos a parar acá vamos a dar botón derecho y vamos a darle click a lo que dice select all o select all para que todo quede señalado vamos a darle botón derecho y vamos a decirle join clips o join clips acá clic y ya queda todo de una lo otro que vamos a hacer nos paramos en el primero cogemos el bordecito el bordecito y lo mandamos hasta el tope cuidado que no es lo mismo voy a dar control Z coger el bordecito que coger la frecuencia y moverla esto no se puede mover se mueve y se nos descuadra control Z para que vuelva a su sitio ok listo vamos a mandarlo al tope porque al tope porque así se evita que se vaya a correr sin necesidad por ejemplo estas que están separadas le damos click cogemos la pestañita ojo y la mandamos al tope ahí si no hay riesgo que se nos corra de acá ok miren estos son pequeños detalles que nacen de haber cacharreado harto con esto harto 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 cuando se ha cacharreado harto con esto se aprenden se aprende este tipo de trucos que les aseguro nos van a ahorrar muchos dolores de cabeza salvamos a veces se está cuadrando una secuencia y algo no cuadra algo no sale bien y fue que se corrió en este proceso y vienen los problemas y viene el asunto y viene el tiempo que se pierde etc bueno salvando muy bien ya asignamos el piano vamos a asignar el bajo para ello vamos a llamar nuestro poderoso bajo eléctrico Rison que es para mi uno de los mejores instrumentos que hay click acá vamos a buscarlo ta 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 ahí está Carlos Velasco que es el partido liberal que no tiene juicio aquí perdón este no es yo tengo muchos yo tengo para mi buena suerte tengo muchos bancos de sonidos aquí está Propel Ergid Banco ta 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 vamos a este primero vamos aquí a Vaspache ya saben que hacer en el caso de que salga que está perdido o algo el segundo me gusta este le damos doble click ahí se está cargando listo quitamos esto acá y aquí viene aquí viene lo primero primero lo primero primero de mi primaria vamos a ponerlo solo hagámoslo sonar muy bien ahora fíjense que cuando yo toco cuando yo toco me paro sobre la la banda que corresponde al bajo y le doy doble click entra a la parte de la edición del audio esa parte de la edición entra aquí con la tercera perillita del mouse puedo bajar o subir o ya sea aquí bien estoy notando por ejemplo que el bajo está sonando una octava por debajo aquí voy a reducir el espacio para que se vea mejor bien entonces yo creo que merece la pena volver a intentarlo sin ti dice una canción entonces seleccionamos todo y oprimimos F8 en el teclado para que aparezca esta barra de herramientas que va a ser muy útil muy bien listo vamos aquí a donde dice transpose notes supongamos que estuviera aquí entonces van acá donde están las herramientas y aquí buscan el segundo que dice transpose notes transpose notes que generalmente aparece con esto en 12 que significa que va a subir toda una octava si estuviera en otro valor le ponen 12 le van a dar aplicar y ya tiene que sonar una octava más arriba que suena mucho mejor ¿no? soltamos el piano aquí donde dice correcto salvamos muy bien hay que estar pendientes a la hora de utilizar esta herramienta de subir las octavas de que no se nos suban otras octavas y se nos vuelva todo un despelote entonces para eso vamos a tener mucho cuidado vamos con el que sigue el que sigue echa para atrás echa para atrás doble clic al stop ah el que sigue es nuestro bombardino ¿no? reducimos la imagen reducamos la imagen y vamos directamente al sitio en cuestión con el cursor eso es muy bien muy bien este instrumento me encanta es un instrumento que particularmente me gusta mucho reducimos el piano reducimos el bajo y el que dice eufonio entonces vamos acá clic al browse vamos a mi carpeta la de Carlos Velasco busquenla y busquen ahí lo que dice eufonio o body horn están esos dos esos dos son eufonios o sea bombardinos le damos clic clic a donde dice preset no nos aparece nada pero aparece esto que dice show all le damos clic y aquí a donde dice eufonio otra vez doble clic escuchemos listo ahí está el eufonio cantando vamos a darle un poquito más de relevancia vamos a bajar el piano que está un poquito ruidoso vamos a bajar el piano un poquito eso viene del problema de las organetas los colegas tratando de lograrle sacarle más partido al sonido duplican los tracks o duplican las tonalidades bueno entonces bueno aquí con el rizo no hay necesidad de eso entonces esto parece que fue uno de esos casos entonces vamos a darle relevancia al bombardino en este modulito vamos a poner este volumen que están viendo acá y se lo vamos a matar todo el bombardino le vamos a dar un poquito de efecto aquí con el autoncito listo muy bien ahí está ya está el bombardino en su sitio vamos entonces con el que sigue vamos a cerrar aquí vamos a minimizar vamos a salvar salvar ese muy bien y vamos con lo que sigue de aquí nos salimos salimos del edit mode volvemos a la hoja del secuenciador vamos con el que sigue el que sigue según esto es un trombón bueno muy bien vamos a solearlo y vamos a llamar un sonido de trombón acá bien vamos acá a donde dice vamos a mi carpeta donde está mi carpeta aquí está Carlos Velasco vamos a buscar una cosa que se llama Big Band Brazakagi vamos a dar doble clic ahí y vamos a buscar aquí entre estos vamos a buscar este trombón que dice trombón SW trombón SW le damos doble clic y nos va a sonar este tromboncito a ver wow está sonando muy abajo yo creo que hay que subirle un par de octavas entonces vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a dar clic y vamos a darle clic a donde dice Select All para que se seleccione todo y volvemos a usar el F8 nuestras herramienticas le damos clic sube una y clic sube en dos y escuchémoslo muy bien asegurémonos que no se nos ha cambiado la octava del bajo y del piano entonces quitamos el solo aquí y oímos con todo canta para la mitad creo que todo bien listo ahí está muy bien vamos al bando ok ya faltan 5 para las 4 de la tarde muy bien entonces ahora vamos con el alto saxofón alto ok vamos a nuestro banco y aquí vamos a llamar cerremos el bone siempre privamos este botoncito para que quede así y lo minimizamos de acá vamos a llamar uno de los míos 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 para Rizzo aquí está Carlos Velasco todo bien a mí me gusta poner en favoritos ponerlos lo que yo uso más para tenerlos a la mano pero bueno hagámoslo por este lado vamos a mi carpeta y vamos a buscar el que dice saxo alto Velasco doble clic show ball clic hasta acceso y ya nos queda el saxo alto ahí vamos a ver si la octava le funciona lo soleamos oh muy bien dice que está muy alto entonces vamos a darle selector llamamos nuestro F8 y ahora lo hacemos al lado contrario que es menos 12 para abajo baja 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 aplicar y ya debería sonar vamos a darle un poquitico de efecto lo mismo al trombone un poquito de efecto el saxito se sale por sí solo vamos a bajarle un poquito un tromboloma es para dar una gotita listo muy bien salvamos excelente fíjese que siempre yo me fijo en que al aplicar el subir y bajar octava no se nos vaya a descuajaringear todo el resto de la secuencia bueno muy bien vamos con lo que sigue el que sigue es el tenor lo señalamos doble clic lo ponemos en solo a mi me gusta personalmente me gusta simplemente asignarle el el mismo sonido sax alto velasco y bajarle y bajarle una octava a mi me parece que suena muy chévere así así que vamos a mi carpeta buscamos el sax alto vamos a ver que tal suena si no pues le ponemos otro no hay problema sax alto muy bien sax alto haciendo de tenor ¿no? canta pongámoslo más cerquita a ver por ahí está a la misma altura vamos a seleccionarle todo llamamos nuestra herramienta está en menos doce le damos clic escuchemos ahora escuchémoslo con el otro saxo escuchemos con todo a mi me parece que suena muy rico así va a tocar bajarle eso un poquito eso es vamos a poner un poquito de efecto un poquito de efecto canta palomita canta a ver muy bien muy bien por ahí no se atino del piano pero eso sí ya fue el amigo que hizo la secuencia ok de pronto es que en la quieto 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 doble clic al stop para que se vea al principio decía yo que por ahí al amigo que hizo la secuencia se le fue uno de los dedos mal o tal vez es que cuantizan en fin creo que el lleno en almi ya está llegando a su fin ok vamos entonces con el acordeón señalamos menos mal que es cortico hay una posibilidad ustedes ven esto que dice R y esto que dice L ustedes pueden colocar el L donde empieza la secuencita y el R donde más o menos termina oprimen una cosa aquí que dice loop y si ponen el cursor ahí él va a quedar dando vueltas ahí al momento de dar play voy a solearlo no suena nada porque no está asignado es una buena forma de cuadrar el volumen de los sonidos la octava y ese tipo de cosas acordeón vamos con mi poderoso gabanelli una de las joyas de la corona vamos a buscarlo donde estás aquí estás aquí aquí tanta palomita seleccionamos todo la vamos a subir una octava aplicamos quitamos el loop y miramos cómo suena a este lado yo siento que es ahí vamos a ver puedo estar equivocado vamos a bajar una octava opa ojo con esto usted se encuentra como a lo que bajé la octava se bajó la octava de todo 1-2 o control-z ahí está bien empezamos ok vamos a repetirlo seleccionamos todo bajamos la octava ahora aquí se bajó solo la del acordeón todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta esto viene en cacharreos dice creo que se le va a dar bien vamos entonces a ponerle un poquito de reverb vamos a ponerle un poquito de reverb ahí gaba Nelly al acordeón acordeón donde está aquí vamos a ponerle un poquito de reverb un poquito de reverb entonces ya tiene que sonar un poco más contractado esta parte muy bien listo vamos al bando control-z muy bien estamos asegurándonos de que todo quede en su lugar de que no se nos va a descuajar aquí de descuajar enguear algo y viene la parte viene la parte chimenguenchona como decían en aquel programa de televisión viene la parte más crucial que es la parte de las percusiones donde vamos a reasignar percusiones el asunto entonces está en vamos a reasignarlas entonces primero que todo vamos a ponerle un general MIDI a esta percusión vamos a ponerle un general MIDI entonces vamos allá clica acá vamos a nuestro banco estrella que es el provitamin vamos a donde dice combinator GM bank vamos aquí donde dice GM drum kits drum kits standard kit cerramos esto que no necesitamos que esté abierto canta palomita ahí está el conteo salvamos bueno en lo particular me suena a mi me suena aterrador esto me suena la palabra es a mi me suena aterrador realmente pues es casi triste hace unos años era era una cuestión de genialidad uno asignara los sonidos que tenía tratar de asignar lo que más se pareciera a los sonidos reales eso era la cuestión de genialidad pero hoy en día por dios hoy en día si me parece pues me parece pues casi triste tener que asignarle a una maraca creo que es esto si esto es una maraquita un huevito asignarle el sonido de una guacharaca pues me parece bueno vamos a abrir bien aquí y aquí tenemos la guacharaquita muy bien reducimos el espacio acá cosa que veamos todo todo el universo de la percusión vemos que aquí arriba está el jamblo el conteo aquí están las congas hay un bongo por ahí metido esto que es un cerrito los platicos el bombo listo entonces por ahora vamos a guardar la guacharaquita y vamos a darle asignarle una de las guacharacas que tenemos ahí bien entonces lo primero es parados aquí en el edit mode como saben se le da clic acá y entramos al edit mode o simplemente le dan doble clic a la cuestión y sale aquí el edit mode y vamos a seleccionar ya habiendo identificado que esta maraquita hace guacharaca pues vamos entonces a proceder a quitarla de aquí como se hace eso muy fácil nos paramos aquí cerca sosteniendo la seleccionamos vemos que queda seleccionada solamente la guacharaquita y vamos aquí donde dice edit 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 es el nombre de una mujer por cierto edit edit y vamos a donde dice move select notes to new lane si entonces en inglés move select notes to new lane que significa al darle clic que solamente se cogió esas esas noticas de esta tecla y se pusieron en una nueva en un nuevo renglón ya aquí está debajo está el resto de la percusión y aquí incluso seleccionada está la guacharaquita esto es una herramienta muy poderosa del reason que nos va a facilitar mucho el trabajo que vamos a hacer a continuación bien vamos otra vez al rack y vamos a llamar un instrumento nos aseguramos que tengamos tracks libres tenemos tracks libres no hay problema vamos a reducir estos reducir estos aquí porque no nos estorbe la visión botón derecho y llamamos nuestro redroom drone computer redroom este este aparatico es de una gran utilidad en el reason una gran gran utilidad el contact es un excelente aparato a mi me gusta mucho el contact pero siempre he dicho que el reason tiene unas funcionalidades que otros programas quisieran esta es una de ellas bien entonces vamos a darle botón derecho inicialice patch inicialice patch y aquí 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 en la primera columna trae esto trae 10 columnitas todas marcadas la primera columnita vamos a esta carpetica de aquí le damos clic y vamos a ir nos vamos a ir a mi carpeta la de carlos velasco y vamos a buscar un residuo que se llama percusión latina este refil que se llama percusión latina le vamos a dar doble clic y ahí vamos a poder asignar un sample a esa columnita aquí hay varios sonidos varios sonidos entonces vamos a buscar el de la guacharaca o guira como se llama aquí a ver tiene que tener ataque no yo pensara que esta cuida ataca ataca uno dice acá damos clic para saber como suena pues le damos clic aquí o clic en la primera tecla de nuestro teclado ahí está esa es una guacharaquita créame que sabe esto suena muy diferente al huevito que estaba puesto arriba vamos a escribir aquí guacharaca listo le damos salvar ok atención a esto sabemos que el renglón que acabamos de coger los huevitos esos el huevito ese que suena ahí la maraquita esa es este renglón que está seleccionado aquí reduzcamos la imagen horizontalmente así y vamos a tomar este renglón que está seleccionado lo vamos a coger y lo vamos a mandar para atrás lo bajamos y lo mandamos al tope ya vieron lo mandamos al tope listo muy bien vamos a darle doble clic y vamos a decirle seleccionar todo llamamos el F8 y vamos a colocarlo en menos 1 menos 1 muy bien vamos a salvar ahí atención a esto para evitar el dolor de cabeza de que de pronto se nos baje toda la pista vamos a hacerlo vamos a hacer lo siguiente y nos vamos a asegurar de que no se ha bajado nada mal listo estando esto en menos 1 vamos a darle a aplicar y vamos a darle seguido ya viene ya viene ya viene ven acá aparece mirenlo ahí está y lo vamos a llevar hasta el tope ahí ese es su sitio si lo ponemos en solo solo deberías ganar la guacharaquita canta palomita ahí está la guacharaquita vamos a soltar esto y asegurémonos que todo está bien listo fíjense ustedes ahí volví a solearla yo puedo cambiar ese sonido si quiero doy clic aquí y puedo buscar otro sonido si quisiera supongamos que te gusta más ese bueno le puedes poner ese clic en solo y le das salvar maldito mi perdóneme la palabra no me gusta los robotizados que suenan no me gusta pero bueno doble clic acá muy bien fíjense que aquí en la percusión en el canal 10 percusión canal 10 tenemos este track que ya quedó libre borrémoslo de una vez dándole clic a esta X ya vamos a salvar muy bien hemos dado cuenta que no se nos ha cambiado el tono de nada ni se nos ha dañado el sonido bueno vamos con las congas que como me gustan las congas como me gusta para ello vamos a crear otro red room otro red room asegurándonos siempre que aquí tengamos tracks disponibles si tenemos tracks disponibles red room y lo vamos a marcar como conga muy bien y vamos a inicializarlo botón derecho inicialice ya quedó libre muy bien atención a esto vamos aquí al track 10 de la percusión MIDI y vamos a ubicar las conguitas aquí están con experiencia se van a dar cuenta a aprender que las conguitas están en esta octava que es siempre el grupo de las dos negritas en fin aquí podemos ver visualmente que participa en la secuencia vemos que está este track metido ahí que parece que es este bongosito a ver es este bongosito acá este bongosito está metido en el asunto el bongó miren aquí el quemado de la conga la conga alta y la conga baja mmm que curioso parece que ellos cambiaron el bongó por la conga en fin no hay problema entonces el orden es bongó quemado conga primera conga segunda repito bongó quemado conga primera conga segunda alta y baja pues de abajo hacia arriba bongó quemado conga listo muy bien entonces porque hay que tener eso en cuenta porque aquí tenemos que colocarlos en el mismo orden entonces bongó en el primero pareciera que es un bongó grave el que suena allá ¿no? yo diría que es este bongó ponemos ese bongó luego sigue quemado quemado de conga ese lo vamos a buscar aquí en mis samples vamos a la carpeta de Carlos Velasco y vamos a buscar lo siguiente el quemado ¿no? vamos a buscar una cosa que dice conga slap o slap conga ya no me acuerdo como dice a ver míralo acá ese es slap conga vamos al siguiente que es la conga alta que es la high vamos a buscar algo que dice esta dice LW slow en inglés conga low esa no es vamos a buscar con calmita slap donde está el corazón y de la que conga high aquí está conga high y por último conga low la corta que llaman también conga low listo tenemos el orden de los de como está aquí muy bien ya saben que hacer vamos a seleccionar estas cuatro rengloncitos vamos a seleccionar ya lo seleccionamos todo y vamos a donde dice move select notes to new lane y ya nos quedó aparte salimos del edit mode y vemos que al igual que la guacharaquita quedó en un renglón aparte y aquí está parte seleccionada indicándonos que esta es la que contiene la información que sacamos de aquí y así no nos vamos a confundir con esta y bueno la tomamos la echamos para atrás la corremos y la echamos para adelante correcto no tiene misterio vamos a darle salvar al asunto porque vamos a cambiarle el tono a esto para que ajuste a los samples que acabamos de asignar ya doble clic nos paramos acá selecto todo está quedando muy claro nos paramos en la conga en el red room donde la conga que acabo de seleccionar doy select all y empiezo a bajar uno a uno vengan 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 ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí que me pase uno bueno entonces control z para echarlo para atrás ya pongámoslo en solo y asegurémonos que funciona canta palomita ahí está ahora asegurémonos que la que la pista como tal no se cambió de tono perfecto muy bien muy bien ya cogió otra forma ya tiene otro viaje este asunto salvamos bueno muy bien que vamos a quitar este track de aquí que no nos sirve de nada lo corramos listo muy bien ok queda un yerrito queda un yambló y queda quitar el bombo de la percusión entonces lo funcional aquí es que de la percusión dejemos el charlecito el yambló y el yerrito que son allá y solamente pongamos el bombo aparte ya es lo más funcional resignar los 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 charles resignar los hierros pues hombre ya eso si cada cual quiere para mi me parece que lo funcional es que dejemos ese banco de general midi con esos sonidos y aparte pongamos el bombo muy bien el bombo me encanta ese instrumento sobre todo porque le da un peso a la secuencia delicioso seguro de que aquí tenemos un track disponible creamos uno de esos redrum que es la cosa más sabrosa listo y lo vamos a marcar como bombo y vamos a llamar un bombo de los que por descontado vienen en el rizo el rizo trae por descontado un montonón de bombos pero un montonón un montonón de bombos entonces vamos a traerle a traernos un bombo de esos chéveres que se encuentra que fui aquí a la primera columna carpetica y voy aquí a donde dice reason factor y sound bank y voy aquí a donde dice con patches en con patches voy a donde dice con sounds and samples doble clic y voy a donde dice bass drum que significa bombo y aquí tenemos tenemos ese este los bombos que queramos a mi personalmente me gusta mucho este que dice analog me parece muy bueno ahorita podemos cambiarlo y mirar cual gusta más bien vámonos a la percusión que es este canal 10 de acá doble clic y vamos a ubicar nuestro bombo del alma aquí está siempre es el primer do el do 1 el c1 siempre es el bombo listo lo seleccionamos fácilmente ah bueno salvemos porque no queremos arriesgarnos salvamos muy bien lo mismo vamos al edit aquí donde dice move select notes to new lane clic ahí muy bien ok salimos de acá vemos que aquí quedó señalado en un nuevo renglón el solo bombo echamos para atrás lo jalamos para acá y lo empujamos muy bien atención a esto este no hay que transponerlo como hicimos con los otros instrumentos este no porque afortunadamente el bombo corresponde a la primera columna de nuestro red room ahí está oigan si lo pongo eso ahí está supongamos que a usted no le gusta ese bombo entonces simplemente pues viene aquí a la columna un poco de otro a mi me gusta mucho usar algo listo lo tenemos aparte lo podemos manipular aparte bajarlo subirlo etc detrás por ejemplo ahí se oye un poco fuerte nos tocaré bajarlo bueno ya tenemos nuestra secuencia con nuestro buen sonido usted puede a voluntad quitar o subirle al instrumento que quiera pero una guacharaca supiera que está muy duro pues se le baja o se quita y así le quiere subir a los pitos magnífico si le quiere puede bajar un poquitico todo y destacar solo un instrumento en particular en fin el cielo es el límite el cielo es el límite bien aquí viene algo muy importante los maravillosos teclados Yamaha PCR-S la PCR-S900 la PCR-S910 la cual he tenido el honor de tocar la PCR-S750 que me encanta la PCR-S670 770 son unos instrumentos maravillosos de Yamaha y que Yamaha supo, comprendió y entendió que a los músicos nos gusta tratar de hacer mejorar cada día las pistas y nos brindó la oportunidad de correr en tiempo real pistas de audio al lado de la secuencia o tenerlas como si fueran partes de la secuencia entonces vamos a bajar esta pista en Reason vamos a bajarla para que se puedan correr en un teclado de esos muy bien atención a esto fíjense que aquí hay una línea que dice E esta E viene del inglés End que significa final fin y nos marca el final de la secuencia por descontado la secuencia General Me lo pone en la última notica que sonó en la secuencia yo soy amigo de que para que no se nos pierdan los efectos ni va a sonar cortado al final lo corramos un poquitico así visualmente lo corramos un poquito ya listo ya lo corrimos un poquitico vamos a salvar ahí ok muy bien ahora vamos a volver todo esto audio simplemente le damos clic en file vamos a donde dice export son as audio file que significa exportar canción como fila de audio como archivo de audio le damos clic nos pregunta a donde lo vamos a guardar yo lo voy a poner en el escritorio con que nombre este se llama bailador tuto le doy guardar me pregunta que si a 44 de 16 por descontado si no se pongan a bregar denle ok listo ahí va ahí va muy bien nos va a sonar idénticamente igual y podemos hacerla sonar en nuestro llamado o incluso el Roland GW8 por cierto también tiene esa función vamos a reducirlos y vamos a ver donde está aquí el que dice wow este tanta palomita así va a sonar en la PCR bueno vamos a poner un ejemplo supongamos que el colega quiere que solamente suene el bombo de pronto la guacharaca y el resto no vaya me explico del resto de la percusión no vaya el bombo y la guacharaca para que los vie y los pitos listo se le tiene se renderiza y le pones bailador tuto bombo lo renderizas ok y entonces va a sonar la pista sin las congas y solo con el bombo lo que va a permitir que a la hora de mezclar en vivo se oiga más chévere la percusión en vivo se oiga más real y se oiga más contrastado ¿no? entonces y dice como decía mi amigo bombo canta palomita igual la percusión en vivo en el timbal quieren hacerle el borde bueno eso es todo eso es todo ya con eso tienen para echar para adelante listo les mando un abrazo muy fuerte deseando que les vaya muy bien en estas fiestas y que les vaya muy bien en su trabajo muchas gracias por escucharme nos vemos en un próximo video chau 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 No, 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 no. No, no, no.